Ha pasado un año desde que Juan Guaidó se autonombrara en una calle de Caracas presidente interino de Venezuela. Una gran operación del Departamento de Estado impuso el cerco diplomático a Nicolás Maduro. Intentos de golpe de Estado y magnicidio, confiscación de empresas públicas venezolanas, robo de activos en cuentas internacionales, embargo petrolero. Se impuso el bloqueo total a Venezuela acompañado de mucha ingeniería comunicacional, portadas y editoriales, conciertos humanitarios… Pero nada resultó. Hoy la oposición venezolana está fracturada y una parte acusa a Guaidó de robar los fondos entregados por la Casa Blanca. Por eso, su gira internacional no deja de ser una enorme e inútil cortina de humo.